Hola, ¿cómo están? Yo soy Ivette y me da mucho gusto tenerlos otro sábado aquí. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ir en este puente, en este rico puentecito? Ya es sábado, ¿quién sabe dónde estarán ahorita? Tal vez en la playa, tal vez acostados ahí, arrumbados, no importa. Me da mucho gusto tenerlos aquí y pues más que nada darles gracias por estar sintonizando. Están aquí a través de Red Producciones y esto es Emprendedores y Algo Más. Hoy vamos a tratar un tema que en sí es como polémica, pero también es algo como que a varios de nosotros que somos estudiantes o trabajadores, pues nos puede causar un poquito de, ¿cómo decirles? Por decir, coraje. El tema de hoy se llaman los ninis. Encontré en la información que estaba buscando y pues de saber más como que decirles y así, encontré como una frasecita o un, se puede decir eslogan o algo así, de una página que dice al menos medio millón de jóvenes son ninis. ¿Y qué quiere decir ninis? Que ni estudian ni trabajan, que tampoco tienen ganas de, o no, aspiraciones de buscar un trabajo o de buscar mínimo una, se va a escuchar feo, pero una escuela patito, así de que no sé, bueno no voy a decir qué porque luego se me echan encima, pero así una escuela que en sí no es escuela, pero pues mínimo es un hobby o aprendes algo. Como ya les dije, los ninis son gente, gente o jóvenes más bien entre 18 y 35 años que no estudian, no trabajan y generalmente esto me dio mucho, este punto me dio como que mucho también coraje o fatiga, que dice que son personas que viven a costas de sus padres. La verdad no, o sea, a mi punto de vista nosotros debemos empezar a ser independientes, o sea, ya sea si quieres ser ninis o no, pero tus papás no son eternos. Así que el programa de hoy es más como, para los que estamos alrededor de una persona nini, cómo los vamos a levantar, cómo los vamos a concientizar de ser alguien en la vida y más que nada nosotros, cómo identificar a esas personas y también quieran o no, esto va más dirigido a, ya, a los, se puede decir a los papás, de qué hacer para no tener un hijo nini, porque yo creo que todos hoy en día nos queremos superar, queremos ser alguien en la vida, queremos tener una familia exitosa, entonces hay mucha gente y yo conozco gente que trata a sus hijos de una manera, que dices, estos van a terminar siendo, como dice el video para empezar este programa, unos, un godín. Y les voy a dar unas características para nosotros identificar a los ninis y también para saber cómo los vamos a ayudar y les voy a dar algunos puntos de vista, unos consejos y así. La primera característica para identificar a un nini es que tiene apatía por hacer algo productivo o por su vida. O sea, ¿quién tiene flojera? ¿Quién tiene nada de sueños, nada de inspiraciones? Bueno, acá en producción me dicen que uno, pero bueno, aquí está mínimo. ¿Quién tiene flojera de hacer algo con su vida? O sea, es tu vida, levántate, échale el galleta, o sea, no sé, haz algo, es tu vida. Tarde o temprano las personas que te están manteniendo o que están manteniendo a esa persona no van a estar, puede ser, Dios no quiera, pero un accidente, que estén en el lugar equivocado, o sea, algún día le va a faltar esa persona a ese nini. Entonces, la primera característica de un nini es que es un flojo para su vida, o sea, que no tiene ni aspiraciones, que simplemente nada. La dos, me da mucha risa cómo lo encontré, pero dice, mantenidos por sus padres o familiares. O sea, ya sea que te saliste de tu casa y te vas a vivir con tu tío, con tu abuelita, pero no haces nada, o sea, nomás te saliste y ahí estás de mantenido. Bien dice una frase que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Así que nada te cuesta buscar un empleo, pero más que nada un empleo fijo, porque también una de las características, la tercera es que por complacer a los demás, buscan un empleo, o sea, nomás como que para callarles la boca, o de que estudiar algo y así, pero no son fijos, o sea, nada más así como que se quedan un mes de que, ah, sí, ya estudié, ya tuve mi empleo, para que se callen. Otra es, pues como lo dicen, no estudia, no trabaja. Esta me da mucha tristeza porque dice, no piensa futuro. Yo a veces, bueno, siempre hablo con Celeste, ya la conocen, está todos los viernes a las 7 de la noche, hablando cosas de chavos, de chavas, y diciendo, Navidad, no se crean ya, pues aquí la tengo adelantito y ya me apunto con la pistola. Que decimos, ayer de hecho estuvimos teniendo esta conversación de personas que no piensan en su futuro, que son egoístas, porque tal vez estas personas quieren tener también familia y no piensan que le pueden estar dando a sus hijos. Ese tema se vio más enfocado así de que ya en parejas, pero es lo mismo de, si tú no estás estudiando, si tú no estás trabajando, conoces a alguien así, preocúpate por esa persona, ayúdala, sal a platicar con él. Un paréntesis, si quieres salir a platicar con esa persona, sacarla de su hábitat, porque en sí también un nini, nada más está en su mundo, en su mundo, en su cuarto, haciendo nada, sácala y llévala a Don Santiago. Don Santiago es un café riquísimo, con un ambiente muy moderno, música en vivo los sábados, tienen mucha variedad de bebidas, frappés, smooties, cafés de todos los sabores. Entonces verás que va a cambiar su idea, le puedes decir, pon un negocio, haz algo de tu vida, si sabes tocar, ponte aquí a cantar, o sea, saca a esa persona de su hábitat. En este punto, piensa en tu futuro, pero más que nada, piensa en el futuro que le vas a dar a tus hijos, no sé, a la gente que en el futuro te vea, que la verdad se siente bien feo que te digan, eres un parásito, no sirves para nada, o sea, y a veces, a nosotros no lo han dicho, pero nosotros que estudiamos, que trabajamos, que nos lo dicen, es como que, ¡auch! Pero dices, no, o sea, tarde o temprano voy a salir adelante, pero imagínate, no sé si te está cayendo la pedrada, pero que te lo digan y digas, ¡ah, sí, es cierto! O sea, la verdad, ¡qué triste, no! Y si tú conoces a alguien así, pues mi consejo no es insultarlo de esa manera, pero sí sacarlo adelante, porque yo creo que todos queremos tener amigos exitosos, o en mi caso, me encanta tener amigos que les apasiona lo que hacen, que viven, se desviven por eso, que viajan, que tienen éxito, o sea, me encanta, en serio, ver publicaciones en Facebook de mis amigos o en el periódico, verlos en las revistas y así, de que están luchando por sus sueños, de que están buscando algo mejor para ellos. Otro de los puntos o características para identificar a un nini es de que tienen ideas erróneas y ¿por qué esto? Porque simplemente, quieran o no, muchos, y yo soy una de ellas que dice, la verdad, la carrera o la universidad no nos va a ayudar para lo que nos espera afuera, y sí, la verdad, a veces sales de la universidad y te quedas con cara de, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto no me lo enseñaron en la universidad, sin embargo, la universidad o la escuela nos enseña mucho de, pues, quieran o no, cultura, historia, y son bases para guiarnos a lo que nosotros queremos ser. Entonces, una persona con una idea errónea es que no tiene ni siquiera ese enfoque de, no sé, o sea, no puedes pelear con alguien o discutir de un tema, o sea, yo, por ejemplo, ahorita con esto de la política discuto mucho con mi hermano, y mi hermano es una persona que lee mucho, que se informa, también yo, y por eso podemos estar discutiendo ciertos temas, y la verdad, se siente bien padre, hasta con gente mayor que tú, discutir ciertos temas, y dices, ah, no manches, o sea, es porque leí, es porque me informé, porque quiero ser alguien en la vida, porque quiero conocer, porque, y eso ayuda mucho, porque puedes estarte topando con gente que ve tu pensamiento, tu forma de ser, y guau, es como que, hasta te jalan para nuevos proyectos, y la verdad, eso es muy satisfactorio. Otro es de que se expresan muy diferente a las, a las personas que tienen educación y estudios, o sea, sí, cierto, o sea, como ya les comenté, tanto en su léxico, como, no sé, permíteme tantito, en su, en su léxico, en su forma de interactuar con la gente, o sea, no juzgo a nadie de cómo, cómo se traten, de cómo peleen con la gente, no sé, ya sea de que, no, pues ya, o sea, no quiero insultar a nadie, pero, o sea, es muy diferente a las personas, la verdad, y, me voy a adelantar al tema, pero, pues, de mis consejos sí son como que, sácalos adelante. Otra es de que se junta con sus, con las mismas personas, todos somos iguales, o sea, yo sí soy una persona que me gusta el fútbol, voy a juntar con personas que les gusta el fútbol, entonces, estas personas que no les gusta ni estudiar ni trabajar, se juntan con las mismas personas, entonces, no tienen aspiración, como no tienen aspiraciones, pues, se la pasan haciendo lo mismo, siendo vagos, o sea, no, la verdad, yo siempre he dicho, en donde estés, júntete con diferente tipo de personas, sé diferente. Esto también me causa mucho coraje, que sus papás les pagan todo, desde fiestas, transporte, comida y ropa. Y son jóvenes de 18 a 35 años, o sea, por favor, ya, basta de estar dependiendo de nuestros papás, o sea, yo sí dependo de ellos, en cierto término, de que vivo con ellos, este, y yo creo que ya, o sea, yo trabajo para, si quiero ropa, yo me la compro, claro, a veces llega mi mamá y le dice, tenga mi hija, mire lo que le compré, pero le nació, o sea, no fue como que, ma, no tengo ropa, cómpreme, pues no, o sea, la gasolina, ay, que por cierto, ahorita está, pero carísima. Ahorita fui con Celeste a llenar el tanque, y lo más de que me dice el señor, es tanto, y yo, corre. Pero sí, este, la comida, la ropa, la verdad, es algo súper satisfactorio, que con tus esfuerzos, te compras tus cosas, porque la verdad, este punto es de que tus papás te consienten en todo, pero es, te pagan tus gustos, o sea, porque tienes que esperar a que alguien más te pague tus gustos, porque, para yo decir, fue mi gusto, es de que yo me lo compré, o sea, fue satisfactorio yo tenerlo. Esto, puede que sí, puede que no, porque yo también ocupo mi tiempo en esto, dice, ocupa tiempo libre en videojuegos, pues sí, pues no, ¿verdad? O sea, yo tengo amigos que les encanta, pues estar enviciados y así, pero es en su tiempo libre, pero aquí, el de ocupa tiempo libre, en sí, todo el día, es su tiempo libre. Entonces, la verdad, qué fastidio, o sea, yo también a veces llegaba de la escuela y me ponía ahí a jugar al Xbox, pero cansa, o sea, la verdad, yo creo que nomás debe ser así como que, ¿qué te gusta? Si mucho, cuatro horas, si mucho, porque a veces está bien entretenido, o te metes en online y lo que quieras, pero este tipo de personas, hasta, no sé, caen mal, de que nada más hablan de lo mismo, porque, como no salen, como todo tienen al alcance, como no conocen, o sea, porque quieran o no, trabajar en un lugar, aprendes de muchas cosas, tanto de, el proceso de cómo hacer X cosa, aprendes de, de tus compañeros, aprendes de tu jefe, aprendes muchas cosas, entonces tienes ya muchos temas de conversación, igual en la escuela, entonces estas personas hasta a veces fastidian, así de, pues nada más hablas de, lo aburrido que es tu vida. Esta, me da, me da mucha risa. se rehúsan al cambio, y se ofenden cuando les pide realizar alguna actividad, como obligación, dentro o fuera de la casa. Qué triste. La verdad, ayudar dentro de tu casa, no debe de ser una obligación, o sea, vives ahí. O sea, porque te tienes que rehusar a, pues a hacer algo que te corresponde, o sea, yo conozco cierto tipo de personas que a veces no hacen nada en su casa, pero van y visitan al amigo y hasta le lavan los trastes. Acá. Entonces, no. Ya, perdón, es que acá, les cayó el pedradón. No, 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 es que me salió del fondo de mi porrazoncito. No te creas. Oigan, creo que nos vamos a un corte comercial, porque acá se está haciendo el ring. No, no se crean. ¿Cómo ayudar a esta persona? Yo creo que más que nada, porque tengo bastantes puntos de cómo les puedo decir cómo identificar a un nini, y se los, bueno, se los voy a decir rápido. Tienden a volverse perezosos, pero en extremo, en extremo. O sea, como les dije al principio, ¿se la pasan en su mundo? ¿O solamente en la computadora? Y yo creo que ya los, o sea, con todos estos puntos que te estoy diciendo, ya estás identificando a alguien. No sé, o sea, hoy en día les dicen de una manera muy grosera, y les digo, yo no quiero estar catalogando a nadie. Claro, nada más el único etiqueta que estoy diciendo es nini, pero pues ya si conoces a alguien, quédate y sigue viendo el programa, y vamos a ver cómo los ayudamos. Otro es de que, si no está viendo la televisión, está jugando videojuegos. Si no está eso, está en el celular, en el chat, en el WhatsApp, en el Facebook, o planeando, pero no planeando cosas buenas, sino qué hacer con sus amigos. Y esto tiende a, pues a ser puras tonterías, la verdad. Otro es, bueno, ya se los había comentado, el de que buscan un trabajo temporal, así como para justificarse. En lo que estuve investigando, ser un nini, no solamente es un problema interno, con una familia, o con tu área de amistades, sino también es un problema, hasta económicamente hablando, o sea, con cosas de gobierno y así, o sea, porque hasta estadísticas hay, de que esto va incrementando, de que es un problema, porque hay muchos empleos, pero también muchas personas que no quieren trabajar. Y había un tema que decía que, el 63% de los ninis son mujeres, pero esto no quiere decir que, pues las mujeres somos las más flojas, ni nada, sino porque muchas se quedan como amas de casa, y pues hablando políticamente, o ya así más de gobierno, pues a ellos no les interesa que seas ama de casa, a ellos les interesa, pues que estés haciendo ingresos, y etcétera. Pero también lo triste, es que el otro porcentaje, de los ninis, que pueden ser, pues los hombres, que en sí pueden ser amos de casa, se puede decir, no quieren, o sea, en vez de ser alguien, un sustento para su casa, o mínimo estar cuidando ahí a sus hijos, no, no quieren, o sea, quieren seguir siendo ninis, 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 o sea, no. Entonces, ¿por qué es una problemática, ya hablando de jóvenes que apenas están empezando una carrera, o que van a acabar su preparatoria, o sea, de 18 a 35 años, es mucho, es porque se adopta, bueno, y porque quiero enfatizar de que, cómo ayudarlos, de cómo identificarlos para sacarlos de su, ¿cómo se puede decir?, su circulito, su, su realidad, no realidad, es porque adoptan hábitos muy dañinos, se pueden meter, o porque no tienen tiempo, o sea, porque tienen mucho tiempo, empiezan también a investigar, se puede decir, este, en cómo hacer dinero, porque a veces, quieran o no, los papás, o las personas con las que están viviendo, se cansan, o sea, yo la verdad, sinceramente, si tuviera un hijo nini, que no, no lo tendría, ¿por qué? Pues no, pero yo me cansaría, así de como que estarle dando a alguien, por nada, o sea, yo desde pequeña fui criada de, si quiere algo, mi hija trabaje, entonces, yo tener a alguien, ahí nada más echado, pues no, la verdad no, entonces, si conoces a alguien así, pues, ayúdalo, porque puede que caigan lo que es las drogas, por estar buscando dinero fácil, o sea, vendiendo, o también consumiéndolas, y este punto, el que sigue, es muy cierto, porque caen en depresión, yo a veces, en vacaciones, o así, cuando tengo tiempo libre, que no tengo nada que hacer, a veces estás así en tu cuarto, solo pensando de, qué triste es la vida, o este chavo no me habla, no me contesta, me dejó en visto, y esas pequeñas cositas, te ponen triste, entonces, pero, y lo gracioso, es que son, ¿qué te gusta? Un lapso de, entre la tarde que salgo del trabajo, a ya la noche, imagínate a alguien que está, todo el día, todo el día en su cuarto, no, pues ya, como dice Celeste, pues me mato, no, ya, pues ya no estaría, ya no estaría atacando, y también, pues otras enfermedades, porque quieran o no, el no salir mínimo al exterior, ahí, pues te causa muchas enfermedades, el sol la ayuda a combatir bacterias, así que por favor, salgan, hagan algo de su vida, algo provecho, otra cosa triste, es de que tienen sueños no cumplidos, todos desde que nacemos, todos desde que, ay, perdón, es que, todos desde que nacemos, este, o desde que, desde chiquitos que te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Bombero, no sé, payaso, lo que quieras, es un sueño, desde chiquitos tenemos sueños, y si nosotros somos unas personas, ya de grandes que, no queremos hacer nada, o sea, porque la verdad, a veces si hacer nada, está súper rico, la verdad, yo estaba ahorita, en el camino, hablando con mi amiga, y de que, neta, ya quiero mis vacaciones, no me importa que, no salir, no ir al, a delicia, no me importa, no me importa estar encerrada en el cuarto, con tal de no hacer nada, o sea, yo entiendo, a veces no hacer nada, estar delicioso, pero a veces, no, no siempre, entonces, no cumplir un sueño, la verdad, en mi pensamiento, no sé, es muy triste, porque, ves a las demás, como realizan tus sueños, y tú te quedaste estancado, por flojera, y este también, es muy cierto, mala relación con familia, y con amigos, pues si nada más, estás en tu mundo, no entiendes a las demás personas, simplemente, eres un ermitaño, y, no tienes así como que, buena relación con los demás, en sí, estas fueron las características, de cómo identificar a un inni, y, pues si tú conoces a alguien, levántate, tú que no lo eres, y vamos a ver, qué consejos, o sea, les podemos dar, cómo alentarlos, y si ya te cayó el pedradón, sigue viendo, y también levántate, por el momento, vamos a un corto comercial, y volvemos en un momentito, y, 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 Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Render Studio y somos una productora multimedia dedicadas a producir el video que tú necesitas. Desde posicionar tu marca en el mercado o la boda que tanto soñaste, especialistas en redes sociales, plasmando un más fino detalle en video, también tu imagen corporativa. Visita nuestro sitio web www.renderstudiofilms.com para mayores informes marca al 614-136-8869. Render Studio. 1, 2, 3, 4! 2, 2, 3, 4! 2, 20am, still thinking of a buckle full of dreams that all lead to him. He's not shy, knows how to fly. Through a second hand sky made a cloud to cry. Getting all restless, waiting for you there. Tin toy necklace, waiting for you there. Getting all flustered, waiting for you there. Bring some custard, because I'm getting kind of hungry just waiting for you here. Cause my heart kind of really likes you. And when you take my hand, it feels true. And other girls will want you. I know, but you tell me, honey. I'm always your bow, bow, yeah, yeah. Forever your bow, bow, yeah, yeah. Always your bow. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que sigan, pues, conscientes de lo que es ser un nini. Y, pues, aquí les traigo a una invitada que nos va a dar también sus puntos de vista con las características. Que ya también se, pues, en el corto comercial me dio mis golpecitos, ¿verdad? Porque ya estuvimos hablando de ella un ratito. Ella es... Hola, yo soy Celeste Navidad. Y, pues, primero que nada, muchas gracias, Ives, por invitarme a tu programa y darme la oportunidad de darte, pues, mi punto de vista sobre el tema. Y no te estés riendo de mí, que te estoy viendo. Pero, bueno, empezando con los puntos de vista de mi tema. Ahorita dijiste algo que a mí se me hizo muy interesante, que mencionaste, es como que muy, muy por encima, pero me gustaría como que meterme un poquito más. Sí, tú me dejas. Adelante. Dijiste de que cuando no tienen nada que hacer que, como tú dices, son ninis, porque ni trabajan ni estudian, pueden llegar a caer en ciertas malas compañías o malas actividades, como dijiste tú ahorita, que podría ser, no sé, incluso las drogas, como lo mencionaste tú ahorita. Y, pues, no sé, eso me, o sea, eso me llamó mucho la atención y se me hizo algo muy cierto. Y me gustaría que me lo dijeras, o sea, por eso te invité, porque en este espacio les di las características de lo que era ser un nini. No solamente para que tú veas el video y lo, ah, sí, soy un nini. No, para que también, perdón, sino para que, ya, perdón. No, sino para que tú que sí estudias y trabajas y conoces a alguien así, ¿cómo lo puedas ayudar? Entonces, Celeste está estudiando psicología y me gustaría que en su punto de vista que, en su punto de vista que, pues, que todos, no muchos conocemos o que ella conoce más de esa área, pues, nos digas, o sea, ¿cómo lo ves? O sea, esta característica, ¿cómo puede afectar o dame este punto de vista sobre este punto? Ok. Bueno, pues, cabe aclarar que, como dije, estoy estudiando psicología, no soy psicóloga, entonces, para que no se me vayan a echar de encima con algún comentario que llegue a decir, a lo mejor no les parece, me digan, oye, Celeste, esto no es así, o, o sea, oye. No, pero es válido, o sea, es punto de vista. Es punto de vista, como dice Ibe. Bueno, para empezar, yo creo que los ninis, para empezar, no saben que están mal. No, por eso. O sea, yo creo que lo primero es como que hacer entrar en conciencia a esta persona de que literalmente está siendo un parásito de la sociedad, un parásito para sus amigos, un parásito para su familia. no estás haciendo nada y no sé, o sea, reacciona nos dijo ella reacciona como diríamos nosotros reacciona, bueno como diría yo porque ya me hizo cara de aquí no, que se den cuenta que no están haciendo las cosas bien que están desperdiciando su tiempo y más que afectar a otras personas que se están afectando a ellos mismos porque como ese es tú, la persona que los está proveiendo de lo que tienen en un futuro pues se cansan, y como dijiste no solamente se afectan a ellos también afectan a las personas a su alrededor porque todo se contagia entonces a veces la flojera también y que mejor estar rodeada de alguien activo con sueños, con ilusiones yo creo que eso que acabas de decir tú es un punto muy bueno, o sea que podría ayudar a un niño, sabes como si tú eres amigo, jálalo y rodearlo de gente que sabes que anda movida, que anda activa que trabaja, que quiere hacer que quiere más para su vida que no solamente quiere estar acostado viendo la televisión o en la computadora o con el celular así es algún otro punto que quieras decir sobre las características que tuvimos había algo que dijiste ahorita que también va muy muy incluido a lo de encontrar malas actividades o bueno cosas que no te dejan provecho muchas veces yo siento que esas personas encuentran cierto grupo ciertas personas ciertos amigos que no los dejan avanzar y muchas veces yo creo que el problema no es tanto la persona sino el círculo social en el que esa persona se está desenvolviendo porque quieras o no cuando tú estás con tus amigos o te empiezas a juntar mucho con una persona o vas a subir mucho con alguien se te pegan hábitos y costumbres de esa persona ya sabes incluso hasta decir palabras o sea que tú y yo lo sabemos porque yo digo muchas palabras que dice Ives y él dice muchas palabras que digo yo o sea son cositas que se te van pegando y se te van juntando entonces hay que saber con quién juntarte y con quién no juntarte pero yo bueno a mi punto de vista como tú dijiste estas personas no saben que están mal entonces ¿cómo le podemos hacer o cómo le podemos ayudar a esta persona de decirle aprende con quién juntarte? porque como dije perdón una de las características es de que se juntan con personas igual a ellos o sea personas que no estudian no trabajan o sea para ellos está bien porque también otra característica era que tenían ideas erróneas o sea para ellos está bien no estudiar, no trabajar y juntarte con esas personas mira yo creo que ni aunque los papás hablen con esto eso va a funcionar ahorita te voy a decir lo que yo creo que sí funciona yo creo que los papás no funciona porque porque creo que todos como chavos así hemos estado en una situación de que estás en no sé estás estancado en algo piensas que algo que estás haciendo está bien y no lo está y llegan tus papás te sienten en la mesa y te dicen mi hijo mira esto aquí y el otro y lo único que va a pasar es que esas personas se van a enojar sí pues porque no lo están pensando yo creo que lo más acertado sería que alguno de sus amigos hablara con ellos porque tristemente a veces muchas veces hacemos más caso a los que nos dicen amigos o personas que no conocemos a lo que nos dicen nuestros padres entonces para mí una opción sería sentarte con ese amigo y más que preguntarle qué estás haciendo con tu vida o es que no manches no haces nada como plantearle lo que tú estás haciendo de que yo estoy haciendo esto yo quiero esto para mi futuro y tengo este plan tengo esta idea quiero emprender esto como hacerle ver que tú estás haciendo algo por tu vida y yo pienso que así igual la persona no se puede dar cuenta como que ah no manches yo no había pensado en todo eso ¿qué voy a hacer yo? o sea puedes decir más o menos como que inconscientemente plantear la envidia ajá ah perfecto es una buena técnica no la había pensado el otro punto que tengo es de cómo evadir o cómo sí o sea cómo eliminar de raíz con esta problemática porque quieran o no una persona que no hace nada es un problema ¿cómo eliminar? uy me la pongo es difícil yo te tengo ciertos puntos Celeste pero uno bueno el principal punto que yo tengo es dirigido a los papás yo sé que hay gente que tiene un nivel económico alto que pues igual el pensamiento del papá podría ser como que ah igual y mi hijo pues sigue con la empresa y le enseñó cómo se mueve todo y él le sigue no necesita estudiar y pues va a trabajar conmigo yo entiendo eso pero también hay papás que no o sea no tienen negocios y pues necesitan que sus hijos se levanten sin embargo el hijo no quiso estudiar y lo ok no quisiste estudiar trabaja tampoco quiere trabajar entonces mis consejos porque son jóvenes que apenas están empezando o sea tienen 18 años mi consejo esto es principalmente para los papás es un papá amoroso pero no permisivo que quiere decir corrige con amor pero si tu hijo necesita algo yo sé y los papás van a estar siempre pero no les des todo exactamente yo creo que es el principal error que cometen muchos muchos de los padres que les dan todos a sus hijos y no está mal que les den a sus hijos que quieran verlos bien que quieran ver que no sufran que no les falte nada no está correcto y yo estoy totalmente de acuerdo en ello pero que les cueste sí o sea los papás debemos de ser amorosos pero no dadores o sea tarde o temprano van a faltar o sea que mejor que tarde va pero algún día nos va a llegar a faltar nuestros papás y nosotros como ya un individuo un humano pues responsable de nosotros mismos pues piensen de que va a ser de nosotros cuando no esté mi papá sí yo creo que me insisto sigo con uno de los papás que es un problema que generan los mismos padres y no se dan cuenta y a determinado momento cuando ven que la situación ya está muy grave es como que ay es que yo que hice para que mi hijo no haga nada ya está acostado no está llegando a hacer nada pues yo creo que es culpa de los padres creo que desde chiquitos hay que inculcarles ese valor de la responsabilidad y aparte de eso pues no se debe animarlos a que se activen no porque tengan un nivel socioeconómico alto que a lo mejor si no trabajan no les va a faltar nada no los dejen y de hecho yo digo que los niños desde muy chiquitos tienen que aprender a valorar lo que tienen y a descubrir que no siempre van a contar con lo que desean o sea desde yo creo que desde chiquitos cuando te hacen el primer berrinche en el súper yo creo que desde ahí empieza el enseñarle al niño no siempre vas a tener lo que tú quieres no siempre te lo voy a comprar y si lo quieres trabaja para conseguirlo y un consejo que yo les podría dar a esos ninis que a lo mejor no se están viendo es que prueben o sea prueben anímense a probar algo de que bueno igualismo conseguí un trabajo así como no como dice de que para callarle la boca a los demás no de que pues bueno vamos a probar vamos a ver qué onda porque les voy a bueno ay Dios tengo que aceptarlo en algún momento de mi vida ¿fuiste mimi? fui mimi en algún momento de mi vida pero les voy a decir lo que pasó para empezar mis amigos me trajeron así entonces pues ya me tuve que salgo a la escuela pues claro que jamás la hice porque nunca me lo permitieron pero sube un momento en el que ya no quiero nada que flojera y de repente me empecé a aburrir como es esto de que estás también en tu cuarto y no manches hasta perdón inclusive en las vacaciones cuando o sea yo llevo desde preparatoria que me dan tres meses de vacaciones otras largas entonces es con que ya no quiero tener o sea a veces me han llegado a decir ay que ñoña pero digo ya ya quiero entrar a la escuela o sea mínimo por estar haciendo algo porque la verdad de estar todo el día en la casa que rico pero no guácala que rico guácala que rico no 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 la verdad si es flojera porque pues tú sabes que hemos estado en las mismas escuelas y nos da mucho tiempo de vacaciones y pues la verdad está padre hasta determinado punto pero pues no va a ser chido estar ahí todos días y no hacer nada porque hasta llega el punto en el que te cansas de estar saliendo tanto con tus amigos o sea como que se vuelve una rutina y no está padre y volviendo un poquito a lo que les dije ahorita lo que yo hice fue conseguir un trabajo mi primer trabajo fue en una tienda de disfraces o sea yo ya entiendo todo ya entiendo todo ya me voy yo rentaba disfraces y aparte de eso hacíamos shows para niños en escuelas y cositas así me están diciendo que me quita el disfraz pero la belleza no se quita lo siento pero lo que quiero llegar con esto es que o sea si ocupe mi tiempo pero cuando te pagan o sea que o sea tú sientes que ese dinero es tuyo que te lo ganaste que fue tu esfuerzo que fueron tus horas tu tiempo o sea que todo lo hiciste tú y te dan ese dinero es como no manches o sea tengo mi dinero y hasta lo cuidado más no y aparte como había comentado y con eso que o sea yo yo cuando ya tengo mi dinero de que me pagan de mis proyectos de mi trabajo etcétera ir a comprarte mínimo un chicle dicen ah o sea es mío o sea ahora sí es mío o sea no me lo compró nadie o sea fue mi esfuerzo fue mi dinero fue mi tiempo fue mi sudor o sea es mío y la verdad se siente muy padre ay no o sea yo cuando no sé que mis papás sí me daban dinero y era como que no pues cómprate algo y si lo he comprado pero era como ah no sos chido y ya cuando es con mi o sea con mi dinero con mi trabajo con mi esfuerzo o sea hasta el gusto te da conforto de que ay no manches yo me lo gané y me lo puedo comprar y aquí está y lo disfrutas más se goza más exactamente que hasta con tu esfuerzo con tu trabajo como quien dice último punto dirigido a los padres es de que ya les dije tratar todo con amor pero poner límites un niño sin límites los va a mangonear tarde o temprano ya nunca les va a hacer caso hay que establecer normas y ser ejemplos a seguir este es un punto clave por ejemplo yo veo mi vida y a veces si yo decía de que ay quiero ser un nini pero veo a mis papás y ellos empezaron desde cero o sea también batallándola y así pero son mi ejemplo a seguir porque nos han tenido en buenas escuelas nos han dado ropa nos han dado techo nos han dado comida a mí y a mis hermanos entonces son mis ejemplos a seguir de que no se rajan y tienen sus sueños y tienen sus anhelos y ellos querían que sus hijos tuvieran lo mejor y querían ellos ser alguien en la vida y uno es esto y uno es lo otro o sea para mí es una inspiración yo quedarme atrás es como que ay no la verdad que pena no y aparte más que tener un ejemplo a seguir yo digo que padre tu poder decir yo soy un ejemplo a seguir y a lo mejor y todavía no tienes hijos y vas a decir ay para que un ejemplo a seguir pero hasta tus amistades o sea porque quieras o no tus amigos cuando tú no estás lamento decirte que hablas ¿hablas mal de mí? mal no ok cuando se hablo de ti no hablas y a lo mejor dicen ay mira Juanita si se la pasa de un chido pero no manches ya viste no hace nada se la pasa de floja o nomás se va de fiesta nomás se la pasa saliendo no piensas en tu futuro quieras o no en serio lo hablas y dicen cosas de ti y te prometo que el día que tú te enteres de que están diciendo ese tipo de cosas de ti te va a calar por dos cosas por lo que estás proyectando en las demás personas y porque te vas a dar cuenta que no estás haciendo las cosas bien que estás dejando pasar tiempo valioso de tu vida que ahorita que eres joven no estás aprovechando el tiempo no estás emprendiendo no estás haciendo proyectos no estás pensando en tu futuro y aquí dices que no tienes proyectos o que no emprendes o no piensas en tu futuro la verdad ser emprendedor es algo wow o sea no te voy a decir que desde que empiezas vas a hacer exitoso así no la verdad vas a tener muchos fracasos pero todos esos fracasos son lecciones que la vida nos da y que vamos a aprender demasiado yo conozco una familia muy emprendedora que tiene un restaurant riquísimo se los recomiendo totalmente si quieren ahorita en este rico sábado con mucho aire pues estarse escondidos un rato a comer un sushi riquísimo con boneles ¿qué más venden? tienen alitas bonles bolas de arroz y sushi el restaurante se llama Squish se lo recomendamos mucho es un lugar muy tranquilo muy a gusto siempre tiene musiquita el ambiente está está rico está delicioso y creo que ahorita como está en el aire como que está en el lugar pues hacia el aire libre es como que no no la verdad y escuchi es una de las bueno de los restaurantes favoritos míos también de celeste se lo recomendamos es un sábado pues sí con mucho aire pero no es como para estar en la casa la verdad hay que salir hay que orear no sé ándale y si ya comiste ya quieres algo más relax está Café Don Santiago está en la Tecnológico frente a la la Clínica 44 está muy rico tienen mucha variedad y música en vivo los sábados así que no te lo pierdas gracias por seguir sintonizándonos Gerardo Cortinas este es Tessy y pues todos los que nos están viendo esa fue como que un consejo para los padres porque también como papá como te ves o sea también como hablan de tu hijo imagínate que frío o sea como dice Celeste hablan de ti persona nini que nos estás viendo pero también hablan de tus papás o sea que triste que hablan de tus papás mal por ti o sea sí que mal por ti porque estás yo creo que ahorita estamos en una etapa de esas personas que Ives decía de 18 y por qué no hasta los de 35 estamos en una etapa en la que constantemente aunque tú no se des cuenta en tu vida están surgiendo muchas oportunidades y qué lástima y qué triste y qué flojera que por estar de mí ni siquiera te das cuenta que estás pasando estas oportunidades y te estás perdón y te estás quedando y te estás estancando y ni creces como persona ni para tu futuro ni para nada yo estaba investigando y en las páginas en donde me metí sobre los índices que hay de personas que no estudian que no trabajan y así habían unos comentarios que decían ay es que yo ya estoy muy grande para buscar trabajo ya nadie me va a contratar o porque no tengo experiencia o ya estoy muy grande para iniciar una carrera no nunca es demasiado tarde yo tengo bueno muchos de ustedes a lo mejor saben a lo mejor no yo nada en mis carreras la estoy haciendo en plan ejecutivo lo que quiere decir que voy en la noche y lo menciono por lo que decía de que las personas son muy grandes dicen que ya no pueden estudiar o que a lo mejor están ocupadas o no sé este no es cierto yo de mis compañeros soy la bebé soy la más chiquita todos mis compañeros tienen casi 30 años para arriba y todos están ahorita por terminar sus carreras tomaron la decisión de que sabes que sí estoy grande pero quiero seguir creciendo quiero desarrollarme personalmente profesionalmente quiero hacer algo y lo están haciendo entonces es una total mentira eso de que ya estás muy grande ya no puedes procedir sin trabajo ya no puedes empezar a estudiar ya no puedes emprender un negocio la verdad nunca es tarde para nada y como ya les comenté o sea todo lo que vayas a iniciar siempre va a tener un pequeño índice de fracaso pero eso es algo que nos ayuda la verdad que vamos aprendiendo mucho otro de los puntos de cómo combatir este problema de un iní es como ya habíamos dicho ayudarlos a ponerse metas ¿cómo? yo creo que desde lo más pequeño así de que si de por si no lo puedes sacar de la casa ok tu meta en esta semana va a ser que yo cuando llegue al trabajo si fuera mi hijo me vas a tener limpio o sea desde esas pequeñas metas se empieza ya la siguiente semana se la vas cambiando de me vas a tener limpio el carro cositas así hasta ya poder sacarlo y ya cuando esté afuera ok tu meta va a ser buscar un empleo o sabes que me sobran las plumas ponte a venderlas o sea desde no te estoy diciendo que le vas a poner ya una meta de ya o sea ya salte y ponte a trabajar ponte a estudiar no o sea las metas poquito a poquito porque es una persona que en sí está en su realidad entonces para irlo sacando es poquito a poquito porque si lo sacas de jalón lo vas a afectar de una manera psicológicamente hablando mal pues yo creo que o sea sí te puede llegar a afectar porque creo que a nadie de nosotros independientemente de que seamos ni mis o de que trabajes estudies independientemente de lo que hagas a nadie le gusta que lleguen y te digan sabes que estás haciendo las cosas mal no sirves para esto no te está saliendo bien esto o sea claro que te quedas como pues qué onda o sea a lo mejor tú ni cuenta te estás dando que llen te lo suelten de a por ahí y dices como que ah caray qué onda y una de dos o agarras la onda que sinceramente es muy triste pero en la mayoría de los casos de los niños no pasa o agarras la onda o o la agarras o la agarras o sea no hay de otra yo quiero hacer un paréntesis para los niños que nos están viendo déjenme un paréntesis este les quiero cantar una pequeña una pequeña anécdota que vivimos Ivete y yo esto va tanto para hombres como mujeres ni mis si eres un mini no se van a fijar en ti yo no sé si les recuerdo una vez que yo estábamos pues en un restaurante estábamos cenando y así y de repente estábamos con otra mía se acercó un muchacho y dijimos ah pues está guapo el muchacho porque está muy guapo está guapísimo o sea lo vimos y fue como que nada más entonces la bola no desde que entramos al lugar de que ya le habíamos echado el ojo y lo ya se acérquelo ¿qué? ajá pero y ya se acercó y se sentó con nosotros y empezamos a platicar y luego ¿y qué estudias? no, pues que yo no estudio como que ah bueno ¿y qué trabajas? no, no trabajo tampoco o sea mi papi me paga todo traigo la tarjeta de mi papi literalmente eso fue lo que dijo y ve la otra mía que estaba y yo nos volteamos a ver con que no es cierto que dijo eso o sea literalmente es que traigo la tarjeta de mi papi no, 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 no se los juro que fue lo peor que pudo haber dicho si tus papás eran millonarios el hombre más rico del mundo no, no, no cómo se te ocurre decir eso o sea vas a conquistar unas chavas con el dinero de tu papá o sea no no manchen agarren la onda las niñas no quieren un novio así los hombres no quieren una novia floja que esté acostada toda la vida en su casa que nomás la está esperando para que vaya por ella y la saque ¿y por qué? ¿por qué? como ya les había dicho es que ya no es tu futuro o sea si ahorita estás en un presente que estás siendo exitoso siendo alguien pero ya no es tu futuro quieras o no tarde o temprano vas a tener una personita idéntica a ti y ya no es vivir para ti es vivir para ella entonces la verdad una persona que viene y te presume cosas que no son de ella es como que no le va a pasar igual que le pasó a este chavo nos levantamos fuimos al baño y nos salimos por la otra puerta o sea para este sí es el anécdota le dijimos que nos teníamos que ir porque nos estábamos esperando nuestras casas nos lo topamos como a la media hora caminando y fue como que corre estábamos huyendo de ti y huimos ¿por qué? porque llegamos y era un niño entonces no manches la neta no no está por muy guapo o que se vista bien y todo una persona que no se sabe valer por sí mismo es como que no pues muchas gracias por participar ajá exactamente y aparte ya si quieren verlo como desde diferentes puntos o sea relacionado con esto que estamos diciendo piensa que las personas no quieren a futuro una pareja una relación que no nos apoye seamos sinceros todos buscamos una relación en la que a futuro podamos apoyarnos en esa persona que sepamos que va a trabajar que va a crecer con nosotros que quiere o sea no que quiera las mismas cosas pero que quiera que también que quiera salir adelante que se quiera superar así es nadie quiere una persona que una persona para estarla manteniendo la neta no es algo muy feo y es algo muy triste vamos a darle saludos a Ricardo Barragán gracias por estarnos viendo a Carlos Alberto RG gracias y a Eduardo Altamirano tus amigos muchas gracias por estarnos viendo tus ninis amigos por favor bueno y ojalá y que con este punto que fue una anécdota real capten o sea si quieren tener novia no sean ninis o novio no sean ninis niñas no porque aparte que sea estar manteniendo una relación con el dinero de tus papás o sea no manches no está padre ya de los últimos puntos es crear hábitos sanos y de ayuda por ejemplo leer la verdad una persona que lee hasta solita se inspira de que ves de que ay esta persona mira hizo esto creó un libro estoy aprendiendo mucho de esto como que ya vas agarrando sueños entonces yo digo que si para empezar a salir de lo nini ponte a leer mínimo si sali a la biblioteca o ya si estás pegada a la computadora ponte a ver cosas de cosa de interés y si no pues los viernes a las 7 de la tarde en el canal de CLS aprendemos muchas cosas muy padres gracias bueno quiero aprovechar para invitarlos a mi programa que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto a lo mejor no lo han visto pero pues es un programa que es pues para chavos y para chavas y también tratamos muchas cosas o sea demasiadas cosas no les puedo decir de que porque todas las semanas son temas diferentes pero yo sé que les van a interesar mucho y les van a dejar mínimo un pequeño aprendizaje cada uno de ellos muy bien y pues muchas gracias Eleste por venir a concluir este tema y al último pues es fomentar hobbies pero eso ya va poquito a poquito con estos consejos de cómo vamos a combatir esta problemática porque si se escucha feo pero ser niña es un problema como dijiste es un parásito de la sociedad y no queremos seguir teniendo personas así queremos al contrario ver gente que es exitosa que se levanta y más que nada que es un granito una semillita para este país gracias por compartir tus puntos de vista no la verdad es que bueno antes de cerrar pues este yo tengo amigos de que se quieren ir a otro país y así que para tener mejor vida pero pues también son amigos que aquí no trabajaban o no quisieron terminar sus estudios y yo de que me dicen ay deberías de venirte conmigo aquí hay mejor paga y es como que no o sea porque voy a entregarle todo de mí todo lo que yo aprendí este en un país a otro o sea no mejor levántate y sea alguien de provecho para la tierra que te vio crecer no yo estoy de acuerdo porque yo creo que no hay nada como empezar a crecer en tu tierra y luego ya si quieres despegar tus lugares que chido pero sabes que donde empezaste de donde naciste de donde creciste donde aprendiste todo bueno eso fue todo por hoy gracias a Celeste por compartirnos sus puntos de vista porque pues si somos muy amigas y nos la pasamos juntos siempre como ya han visto en varios programas pero ella tiene otros amigos otros ambientes donde aprende otras cosas como yo estoy estudiando negocios ella está estudiando psicología entonces son diferentes puntos de vista y espero que les haya agradado que si conocen a alguien así levántenlo si tú eres así levántate no queremos que o sea no creo que tú quieras que hablen mal de ti no creo que te quieras quedar forever alone o sea levántate sirve de algo en esta sociedad tanto a tu familia agradeceles de una manera que te vean realizado eso es lo más importante y papás no sean consentidores póngales límites levanten a sus hijos porque tarde o temprano ustedes no van a estar y qué mejor de irse en paz de saber de que sus hijos se valoran o sea se valen por sí mismos este fue todo por este sábado riquísimo nos vemos el siguiente sábado a las 6 de la tarde vean a Saleste el siguiente viernes a las 7 de la tarde denle like a este video compártanlo y recuerden están en Red Producciones bye a las 7 de la tarde 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 a las 7 de la tarde